Marbella We love Marbella ¡Viva Marbella! ¡Aplausos para Marbella! Que seguimos aquí, que vamos a volver cada semana durante este invierno. Invierno, que en Marbella es verano, porque aquí no se termina. Pero eso es bueno, eso nos gusta, porque queremos sol, queremos turismo. Queremos que Marbella siga siendo la ciudad más fantástica de España. Muy buenas tardes, compañera. ¿Qué tal? Bien, dime algo de tu hotel, dime algo, di algo bonito. Bueno, hay un montón de cosas bonitas, cada brincón tiene alguna cosa especial. Pero bueno, la cosa fantástica que a todo el mundo le encanta es la vista. Y esto, ningún lugar puede tener esta vista. Claro, ¿que estáis en Marbella y todavía no habéis subido a The Urban Villa? No, yo no me lo puedo creer. Valeria, ¿tú cómo te puedes creer eso? Lo que se están perdiendo, lo más espectacular de Marbella. ¿A que sí? ¡Maravilloso! Yo no sé ustedes, pero yo no perdería más tiempo, así que vengan. Muy bien, gracias. Tienen que venir rápidamente. Y si no, bueno, siempre podéis venir los martes, que es cuando grabamos aquí en The Urban Villa, y pasar un rato agradable con nosotros o, si queréis anunciaros, si queréis que os entrevistemos, si queréis contarnos vuestros sueños como el otro día, vuestros proyectos, vuestras galas solidarias, yo que sea lo que queráis contarnos, pero que vengáis aquí a contárnoslo y que nos lo pasaremos estupendamente bien. Bueno, Linda, ¿por qué no me presentas a esta chica tan fantástica que tienes aquí a tu lado? Bueno, esa es una buena amiga mía. ¿No os la presentas? ¿A qué? Nos la presentan, no a mí sola. Bueno, ok. Hola a todos. Esa es mi amiga Anusha, que es una persona muy especial, pero tengo que hablar en inglés con ella. Bien, con todos los que tenemos que hablar en inglés, perfecto. Hola a todos, soy Anusha, mi nombre es Anusha, soy un estetic therapist, tengo un office en Alemania, también en Marbella, hago todos los tratamientos para la face, con una beaña, aquí en el área, y es agradable tener más atención aquí en Marbella. El oficio está en Marbella, Ricardo Soriano, número 36, edificio María 3, y estoy cooperando con el Dr. Simón y el Dr. Dorn, es uno de los oficios más alemanes aquí en Marbella. Sí, a ver, a ver, ha dicho que está Ricardo Soriano, número 36. Ahí tenemos nosotros algo de Sanita, está bien, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, por eso es lo que me ha sonado de lo que ha dicho. Ah, bien, bien. Y hace estética. Estética con un médico alemán. Te pone la cara fantástica. Sí. Dice que tiene unos precios baratísimos. Sí, tiene muy buen precio, muchas de mis amigas van a su clínica, y el otro día estaba explicando de un masaje, de lo que tiene que hacer todos los días para siempre estar joven, que sí, era muy interesante. Bueno, bien. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva ya aquí en España? Desde dos años yo vivo en Marbella. Y es, ¿entiendes, entiendes español? Sí, sí, pero, pero, mis clientes son, son, suedish, dutch, germans, persians, yo, son, 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 son pequeñas. No, no te preocupes, no pasa nada. Sí, es perfecto. ¡Oh, que tenemos la mascota del programa, Tarugo! Hola, Taruguito. Ha bien visto hasta el hotel, ha subido. Muy bien, muy bien, Tarugo. Es un problema en Marbella, necesito más inglés de español. Claro, siempre, siempre. En Marbella es Marbella. Bueno, pero no pasa nada porque nosotros tenemos muchísimos telespectadores que hablan inglés y que muchas veces tienen problemas y se quejan de que no hablamos suficientemente inglés en el programa. Así que ahora está linda y ya de vez en cuando va a hablar algo, ¿no? Diles algo, diles que intentaremos muy poco hablar en inglés porque va a ser difícil. ¿Quieres hablar algo en inglés? Eso, eso, sí, todo eso, todo eso. Ok, puedo hablar en inglés, eso no es un problema, pero ¿qué me gustaría decirlo en inglés? Perfecto. Perfecto, perfecto, eso es ok. Muy bien, ese pen love me parece perfecto. Muy bien, bravo. Y al final nos hacemos internacionales. Bueno, hoy tenemos la visita de alguien muy especial, aparte que ha vuelto Lidia Preston-Sweeney, muy buena. Tenemos la visita de alguien de verdad que me ha gustado mucho conocer en la última gala, porque aunque nos conocíamos ya, aunque nos conocíamos ya, no habíamos tenido ocasión de intercambiar palabras. Ella es una mujer con muchísima energía, es una mujer que tiene mucha imaginación, que aparte de diseñar joyas también diseña ropa, tiene el arte cordobés, aunque vive muy cerquita en Marbella y vamos a tener la oportunidad de conocerla y de que esté cerca de nosotros. Ella es Inma de la Riva. Y le cedo el micro a nuestra amiga Lidia, que es la que nos lo ha traído, ha conseguido que venga, aparte de nosotros desde Marbella te quiero de invitarte, Inma, bienvenida. Un placer para mí estar aquí contigo. Pero es nuestra experta en moda, entonces me gustaría que ella llevara la entrevista. Yo intento callarme un ratito, ¿vale? Lo prometo. A mí me gusta que tú intervengas también. Yo espero de momento, yo voy a escucharlo. Venga Lidia. Hola Inma, ¿cómo estás? Muy bien Lidia. Un placer estar aquí y sobre todo que te tengo como modelo y para mí es una gran suerte. Pues muchas gracias. Soy muy afortunada que Inma me ha usado como modelo en su campaña de publicidad para su ropa. Ahora mismo estoy con uno de sus diseños preciosos. Un kimono, bueno, bordado, hecho en flores, con mucho encaje y es precioso la verdad. ¿Y cómo te has inspirado a diseñar esto? Bueno, pues no sé, porque las musas me visitan de vez en cuando y lo mismo te creo esto que te creo otro estilo de vestido. Pero sí es verdad que me gusta mucho el estilo oriental y casi siempre pues suelo tender a ese estilo, ¿no? Al asiático, de sitios que nos transporten a otros sitios y una mujer se sienta pues algo diferente y muy exclusiva al llevar una pieza que es única, como la que tú llevas. Tú llevas, tú en la tienda llevas uno de cada pieza, ¿no? Es exclusiva. Bueno, mi forma de trabajar, como todo es artesanal y hecho a mano, pues lógicamente la repetición no existe. Yo siempre he dicho que nosotros somos únicos, por lo tanto mis piezas, pues quería que fueran únicas. Es un mercado complicado, pero en el mundo de la exclusividad es donde yo me adentro y donde yo me realizo y hago toda la fantasía en las piezas. Con lo cual es complicado repetir una pieza de las mías. Y diseñas a medida también, los clientes te pueden decir más o menos. Por ejemplo, un vestido de gala. ¿Cómo te pedirían, por ejemplo, un vestido de gala? ¿Te traen un diseño, un dibujo? A una idea, porque a mí me gusta siempre trabajar sobre la idea que tú me des y luego, pues, claro, obro yo la fantasía, la creatividad y el diseño que yo le ponga a todas las piezas. También lo que me va dictando al tocar un tejido, ¿no? Porque eso es primordial a la hora de trabajar, es la versatilidad que me va a dar. Pero, por supuesto, el cliente es lo que te demande, está claro. Dentro de que si me busca a mí es porque busca un poco la creatividad que yo te voy a dar. Claro. O la originalidad. Sí, y vienen para, obviamente, todo el look. Entonces, yo veo que lleva zapatos con súper, ¿sabes? Súper bordados y también las joyas. Así es, y bueno, aquí tengo… Exacto. Valeria lleva… Esto, esto es, ¿no? Qué bonito. Sí. Esto me encanta. Digo, guau, esto es muy sexy, ¿eh? Esto, no veas, qué bonito. Pero es versátil, o sea, lo puedes utilizar de diferentes maneras. Sí. Sí, lo puedes dar como más vueltas. Bueno, yo creo que también vosotros tenéis la creatividad, ¿no? Y la mujer tiene que buscar su lado más sexy y su estilo y siempre buscar su identidad, nunca perderla, porque yo te puedo dar unas pautas, pero tú tienes que llevar ese collar, esos pendientes… A ver, levanta, porque con lo alta que tú eres, a ti esto te… Mira, mira, esto, bueno, bueno. Bueno, bueno. No, no, si eso, qué sé yo, lo puedes poner aquí. Nada, ella… ¿Qué formas? Ya, que lo luzca porque tiene tiempo para lucirlo. Valeria. Bueno. Hacerlo de montones de maneras y ponerlo y colocarlo. Sí, muy bien. ¿Y sueles tener unas telas preferidas con que trabajas? Yo porque conozco a mi amiga diseñadora, le encanta, por ejemplo, la seda, no sé si… Yo creo que a todos los diseñadores nos encanta, ¿no? Por el tacto que tiene, la caída que tiene, yo que pinto, porque yo estudié en la Escuela de Arte y Oficio de Córdoba, hice decoración, hice pintura, hice joyería, un poco de todo, porque los creativos lo que no podemos es quedarnos quietos. ¿Qué edad tenías cuando hiciste tu primer diseño? Pues no te puedo decir por qué desde niña, si le pregunto a mi madre, ya que tenía esos dibujitos, esas carpetitas y esas cosas que yo creo que desde niña he hecho… De hecho, con 16 años se me propuso irme a París, pero bueno, mi padre por aquel entonces estaba algo alejado para mí eso. Claro, uno piensa que… O sea, que lo de… ¿Pero tú consideras que has conseguido tu sueño? Bueno, yo tengo mucho todavía por alcanzar mi sueño, pero sí, hay una parte de mí que creo que la voy consiguiendo, pero yo creo que mi sueño todavía le queda mucho camino por recorrer y espero seguir. Lidia, el otro día no estabas cuando hablábamos un poquito de sueños, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era que preguntábamos el nuevo sueño, los sueños nuevos de alguien, ¿no? ¿Cuál es tu nuevo sueño? ¡Ay, ay, ay! Pues… Todos tenemos que tener sueños. Además de ir al desfile de Chanel y el de Yves Saint Laurent, que ahora se hace todos los años en la Torre Eiffel, pues me gustaría mucho… Estoy estudiando un poquito la fotografía, entonces estoy moviéndome de organizar desfiles, a videografía y eventualmente a fotografía, entonces pues sí, me gustaría tomar fotos en los grandes desfiles un día y juntar eso con mis hijos, criar mis hijos, que va a ser muy difícil, pero mira, poco a poco voy haciendo… Bueno, seguro que es una realidad de criar tus niños, esos ya van bien encaminados, ¿verdad? El otro día estábamos hablando de cada persona de los sueños, que estaba Paula Ramazzotti, y tenéis algún sueño, por ejemplo, como viajar, seguro que sí todos, pero a que no sabéis dónde podéis viajar ahora, que es maravilloso, con unas cabañas que hasta pueden ser románticas, idílicas, con unos paisajes, con un viaje que cuando llegas allí te tienen todo preparado, te llevan, te traen… ¿y sabéis quién? ¡Óscar! ¡Exacto! Que tiene, bueno, bueno, unos paquetes de viaje, que… ¿queréis ver un poquito cómo es la Patagonia, cómo es San Martín de los Andes? Porque seguro que muchos ni lo habéis visto, ni en pintura, verás, vamos a verlo y ahora veréis. Gracias por ver el video. ¡Guau! ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Juan, nos vamos! ¿Dónde? ¡Óscar! ¡Espera, no! ¡Coge una cabaña para todas nosotras! ¡El transporte, la estadía, todo! ¡Que nos vamos a la Patagonia! ¿Qué Navidad aquí en Marbella? No, Navidad en mi caso. En el hotel… ¡Ah, no, 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 para Navidad no, para Navidad no, que estamos en el hotel de Linda, de Urbán Villa. En enero me parece ideal. ¿En enero? Sí. ¿En enero? Sí, porque es el verano. Sí. ¿Nos vamos a la Patagonia? ¡Venga, todos en enero! ¡Bien! Marbella en la Patagonia. Inma, te apuntas, ¿no? Yo sí, totalmente. Además, Oscar, que es un fenómeno, hay que visitarlo ahí a la Patagonia. Ahora, claro, claro, ahí, fresquito. Dime una cosa, tus diseños normalmente, ¿son todos muy, por ejemplo, verano o así? Yo siempre digo que son atemporales y, bueno, lo mismo para invierno que para verano. Sí que hay algunas veces que hay una tendencia, depende de donde presente el desfile y evidentemente tengo algunas clasificadas como invierno y otros de verano. Vale, sueños no, ¿proyectos nuevos ahora? Proyectos, pues un desfile que estaré también con Ivana, cosa que me encanta coincidir con Ivana y estaremos en Sevilla. Y muchos proyectos abiertos y mucho por conseguir aquí en la parte de Marbella, que quiero cada día adentrarme mucho más. Bueno, has traído ese diseño y hay alguno más, hay una especie de... Bueno, los castanes. Los castanes, a ver, por ejemplo, que se ponga Lidia, que lo quiere ver, y podíamos traer un caftán, ¿dónde estaban los castanes? ¡Guau! ¿Pero también has pintado esto? Sí, 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 yo he pintado. ¿Dónde has puesto los castanes? Mira. ¿Alguien nos lo puede traer? A ver. Sí, vamos a intentar, a ver, podemos poner a Linda así encima o algo. He visto uno precioso ahí, ¿dónde están? Bueno, mira. A ver, venga, el azul aquel Linda, ese que está colgando. Ahora lo vais a ver. Este es muy bonito. La verdad que es precioso. A ver, de la vuelta. ¡Guau! Muy bonito. Ese, ese, ese me encanta, ese de las flores. ¿Me encanta? Sí, sí, trae, 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 me encanta. Buenísimo. ¿No lo pongo? No lo sé. Sí, sí, y los pantalones traen los que les vamos a enseñar, aunque no nos los podamos poner, porque pantalones, aquí en este programa, mira lo ha dicho Valeria, yo no he dicho nada. Y no, Linda, ya tienen, eso ya los he visto, yo ven aquí, que la veo caminar, mira, ¿eh? Son muy bien, ¿eh? Sí, pero si es que es mi talla. Yo creo que sí, la próxima tienes que ponértela, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, me lo voy a poner aunque sea cinco minutos. Son preciosos. Y esto también es muy bonito. A ver, Linda, ven aquí. Y así despedimos el programa. Una modelo improvisada. Por favor. O sea. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, sí, así. A ver. Ah, genial, ¿no? Está, pero es precioso. Así, así, despacio, así. Bueno, bueno, me encantan tus diseños, Inma. Y ese también. Luego había un collar por ahí que teníamos que haber visto. También tenemos sombrero, un poco de todo. El sombrero me lo voy a poner después también. Sí, sí. O no, yo creo que hay alguien aquí que le va a quedar el sombrero, genial. Bueno, le ponemos más de un sombrero. Sí, sí, tenemos una amiga del programa que le va a quedar genial. Así que vamos a mirar lo del sombrero. Vamos a seguir con el programa y volvemos enseguida. Marbella te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marbella te quiero. ¡Aplausos para Marbella! ¿Qué te lo explico? Silvia. Buenas tardes Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero otro besito. Gracias por venir, me encanta. Pues nada, aquí estamos otra vez. ¿Te ha gustado el menú? Me ha encantado, de verdad, tiene que estar riquísimo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿ha terminado el menú o...? No, no, no. Hay una cosa de chocolate. Una cosa de chocolate. Un secreto de chocolate. ¿Un secreto de chocolate sin lactosa? No, sorry, esta vez no. Pero la próxima vez podemos hacer alguna cosa. Bueno, no pasa nada. Yo lo miraré y seré feliz mientras estáis comiendo todos el chocolate con lactosa. Vale, no hay problema. Bueno, ¿algún menú más? Eso solamente por hoy, pero todos los días hacemos un menú diferente. Si alguien quiere venir, por favor llamadnos antes porque lo compro las cosas, estén todo fresco por la mañana. Claro. Y después organizamos, creamos un menú riquísimo. Vale. Y tienes, escucha, que me preguntaron el otro día, ¿tienes algún de esto que hacíais como retiro de yoga o yurveda o de detox preparado? Sí, sí, ya en noviembre, noviembre ya, próximo mes. ¿Noviembre ya? Sí, próximo mes. Entonces, ¿hay que empezar a anunciarlo? Sí, sí, sí. Ya tenemos bastante gente que viene, pero hay plazos para algunas gente más. Y es un retiro de ayurveda, que ayurveda viene de India desde 5.000 años. Muy bien. Y es una medicina alternativa que es muy rica, pero con la comida, con muchas especies, con seis especies diferentes. ¿Sí? ¿Namaste? Sí, estamos haciendo muy bien. Sí, pero eso es el yoga y estas cosas, uno va a estar más alto también. Es como el estirar todo, uno siente muy zen, tiene una otra energía. No, no, es muy interesante. Es como, no puedo explicar en palabras, es como tiene que experienciarlo, porque es muy especial. Estirarse mucho, porque yo me estuve yendo a estirar durante dos semanas, que me ponían boca abajo y me estiraba, pero ya, bueno, parece ser que pasó algo y la máquina ya se ha estropeado. Así, así que ya no hay más máquina de colgarse. Pero me sentó muy bien, ¿eh? Estiraba todo. Ya se ve, ya se ve. ¿A que sí? No sé si creció. Os lo voy a decir, que hay una máquina que es buenísima, que te cuelga boca abajo, ¿cómo se llama? Mira, ponéis en Google, máquina para colgarse, boca abajo. No, pero es una que... En el maquina es que te venden cosas para colgarte. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un aplauso. A ver si te has ido de viaje a la Conchinchina y aquí nos has dejado abandonados sin tus historias, desde hace meses. Bueno, he estado con tema de verano, que yo huyo de Marbella en verano porque, pues, demasiado tráfico. Pero no, no, he estado por aquí, por España. No he salido... Bueno, hice un pequeño viaje hasta por Francia, Bélgica y Holanda, pero nada, por aquí cerquita. Y ahora sí, ahora el viernes me voy a Marruecos hasta el día 2 de noviembre con un grupo de gente y ya lo tenemos organizado. ¿Qué tendrá Marruecos que tanto va aquí, que le guste a Marruecos? Porque allí te cuelgan sin máquina. ¿Cómo que te cuelgan sin máquina? Allí te cuelgan y no va a llegar. Y no hay máquina ni nada, todo el día colgado. No, no, lo que pasa es que lo que me gusta es practicar el 4x4 y el sitio ideal es aquello, claro. ¿Has conocido a Valeria ya? ¿La conocías o no? Pues no, yo creo que no te conocía. Hola. Joaquín es un gran amante de los viajes y siempre nos cuenta cositas así de los viajes, de las culturas de cada país muy interesantes. ¿De dónde eres tú? Venezuela. ¿De Venezuela? ¿De Venezuela? Uy, de Venezuela estoy yo ahora mismo organizando un viaje con una amiga de allí. ¿Sí? ¿De qué parte? Pues vamos a ir a Margarita. Yo vivía en Margarita. ¿Vivías en Margarita? Pues yo voy a estar allí cinco días. En seis. Y sí, y a los, ¿cómo se llama eso? Que es un mogollón de islas, que es Parque Nacional. A Los Roques. A Los Roques, ahí voy a estar seis. Me lo está organizando una amiga que vive en Caracas. Oye, que por cierto hace unos bolsos y unos diseños, luego si queréis os enseño fotos, hace unas maravillas. ¿Allí o aquí ella? No, allí, ella vive allí. Bueno. Y esta chica, pues bueno, fue modelo y ahora ya no tiene tantos años, o sea, joven, pero ya 43. Y se presentó a mí de Venezuela y tal. Y nada, y esta es la amiga que se llama Solange Pastor, por si te suena de algo. Bueno, yo que tengo 20 años, entonces. Ah, pero bueno. Si tienes la mitad. Tienes la mitad. Pero como se presentó a, sí, como se presentó a, claro, es conocida, yo he dejado a conocerla y se presentó a eso y tal, pues lo será, ¿no? Ay, qué bueno. Y bueno. La verdad es que te va a encantar mucho Margarita, es la mejor isla del mundo. Me voy el 3 de enero y vuelvo a final de mes, voy a estar prácticamente todo el mes. Para dar fotos, para que la gente vea cómo es eso, porque es espectacular. Claro, claro. De verdad. ¿Cómo fue? Y de repente estaba un barco velero que iba por Venezuela. Valencia, yo decía. En Venezuela. Y bueno. Y cuatro días, era un yate de velero, pero de eso que corren, de regata. O sea, estaba muy poco, no era el lujo, nada, pero cuatro días estaba. Así estaba, pero realmente no me sentía muy bien en casa. No, por cuatro días solamente. Cuatro días así solo, no, 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 no. Pero después, cuando llegué a la Isla Magrita, por mí era un paraíso, no, no, era muy lindo. ¿Hace cuánto tiempo? Uh, varios años. Varios años. Varios años. ¿Qué decías? Muy bueno. Yo creo que deberíamos hacer un programa que se llame Linda y sus aventuras, porque Silvia tiene algo. Sí, sí, pero empiezo. Pero espérate, Joaquín, porque tú no sabes que desde que Silvia viene también, entonces, si no nos cuenta la historia ella, no la cuenta Silvia. Así que te tienes que sumar contando anécdotas de los viajes. Porque el otro día es que, bueno, hubo gente que viendo el programa me mandaba el mensaje diciéndome, pero qué buenas las anécdotas, qué buenas las historias. Así que yo quiero saber, o tú quieres saber, ¿no? Si tienes alguna más o qué. Yo creo que todos queremos saber. No, yo iba a empezar a contar otra historia y tú me cortaste porque tú querías que yo la contara hoy. ¡Ay, eh! Muy bien, perfecto. Que ya te conozco. Ah, que sí, vale. No, me mandaron, me mandaron a, para cantar en Luxemburgo, en una sala que se llamaba Splendid. Y entonces resulta que, nada, me dice cuando llego, ensayo con la orquesta, tal y cual, y me dice, señorita Silvia, usted tiene el camerino, tal, con un dúo de fantasistas, de magos y cosas de estas. Y digo, ah, bien, 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 bien. Y me voy para el camerino, cuando termino de ensayar, abro la puerta, un guepardo en el suelo. Veo al guepardo, pero un guepardo grandísimo. Y digo, ¿esto qué es? Y digo, yo no entro. Y dice, tiene usted que entrar, porque es su camerino, tiene usted que entrar. Y digo, pero es que me vaya a atacar. Y me dice, el mago me dice, lo único que no puede hacer usted es agacharse o tirarse al suelo, porque entonces cuando la tarde. Pues vaya, que buena cosa. Así que tú me ves como me vestía yo, que si los zapatos ponía. Sí, la. Qué miedo pasé aquella gala, qué miedo pasé. Y el guepardo, ¿cómo me miraba el guepardo? Algo inimaginable. Claro, y tuviste que quedarte ahí todo el tiempo con el guepardo, ¿no? Todo el tiempo con el guepardo. Después cuando hizo su número, ya se lo llevaron y tal y cual, ya pude respirar. Pero vaya, vaya el lío con el guepardo. Que se apoya por esa asfixiaría, no me extraña. No, 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 a mí me pasan siempre cosas con los animales, no sé por qué. Una vez en Costa del Marfil, que estábamos hablando el otro día de la Costa del Marfil, un amigo me dice, te voy a llevar al lago de Cocodí. Y digo, no me digas, está cerca de Avillán, el lago de Cocodí. Y dice, te voy a un sitio paradisiaco. ¿Tú has visto la película de Tarzán? Y yo digo, sí, claro. Dice, pues más o menos como las películas de Tarzán. Mira, las lianas, los lagos, las cabades. Y yo, ay, qué maravilla. Yo iba muy ligerita, vestida. Cuando se tiene 20 años, ya me dirás tú cómo tú vas, ¿no? Mira, tenemos la prueba aquí de los 20 años. Y el bikini por debajo, nada. Y llegamos allí, el chico guapísimo. Y digo yo, yo me voy a tirar al lago este que hay aquí. Y el chico va a venir detrás mía para nadar conmigo. Me tiro al lago y el chico viene, pero me coge de los pelos y me tira. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero te salvo. Digo, ¿de qué? Dice, ¿a dónde iba? Yo digo, al tronco ese que hay ahí. Dice, ¿qué tronco? Coge una piedra, lo tira y era un cocodrilo. No. No, no me digas. Era un cocodrilo. Dice, ¿tú hubiera comido el cocodrilo? ¿Tú te imaginas? No, no, no. Yo prefiero... Yo prefiero... Yo prefiero imaginarlo. Cosas que pasan. A mí me encantan todo ese tipo de anécdotas. Si recordáis a Silvia, por si acaso, los que no habéis visto el último programa, que deberíais haberlo visto todos, pero por si acaso alguno o alguna no lo ha visto y no vio tampoco los anteriores donde vino a Dos Marbella. Silvia es una amiga nuestra del programa, una gran artista, cantante, bailarina, vedette, también podría decir, artista, todo en general, ¿no? Eso, que nos encanta que venga a visitarnos y que nos cuente y que además nos trae personas muy interesantes, como hoy, por ejemplo, que nos lo va a presentar ella. Pero antes de que nos lo presente, vamos a conectar con Francesco Toro. Sí, ¿no? ¿Sabéis quién? ¡Mi nuevo compañero! ¿Quién va a ser? ¡Francesco! Bueno, pues está en Italia, en ese pueblecito pequeñito donde dice que tiene esa galería maravillosa. Y nos manda esto, aparte de un saludo. Venga, Francesco, a ver. Hola, amigos. Muy buenas noches a todos y sobre todo a todos los invitados de Marbella Te Quiero y a Patricia Togores, mi compañera, que está trabajando sola esta noche. Y sí, estoy aquí en Italia, en nuestra galería Toro Arte Contemporáneo. Tenemos la semana que viene una gran exposición aquí, entonces tengo que trabajar un poquito en Italia. Lo siento mucho, pero he visto que el programa tuvo un gran éxito, un éxito brutal. Muchísima, muchísima gente que nos va a seguir. Esto es un placer de verdad para mí. Y bueno, nos vemos seguramente al final del mes. Estaremos en directo con Patricia de Marbella Te Quiero. Un saludo al grandísimo amigo Oscar Horacio, que sigue desde Argentina a Patagonia y nos vemos al final del mes. Un abrazo. Viva la vida, viva el amor. Muy bien. El problema es que hay allí con él. Porque muchos hoteles, con la crisis que tienen, el problema que hay es que no admiten ni tarjetas de crédito, ni hay formación de transferencia. Y no cabemos en una maletita. No, no, sí, sí. Te reservas un billete de avión en el 3 con Iberia. Y cabéis, luego por allí nos movemos en avión. ¡Ay, qué bonita! Dice que yo sí que quepo en la maleta. No, la verdad es que es interesante. Supongo que debe ser interesante porque en esos sitios concretamente, además, hay comida. En muchos sitios de Venezuela hay muchos problemas con la comida. Realmente sí, en un hotel seguramente vas a encontrar comida, pero el problema está en los automercados que es donde va la gente, donde no está de turismo, que no encuentras los alimentos básicos. Pero bueno, o sea, ya es otro tema aparte. ¿Tú tienes tu familia allí? Sí, parte de... ¿Te ven en el programa? Claro. ¿Mándales algo, no? Bueno, nada. ¿Qué les gustará? ¿Cómo se llama tu mamá? Bueno, mi mamá falleció hace mucho tiempo. Bueno. Pero bueno, mi papá Sergio, que vive en Margarita, así que... Ah, Sergio. Sergio, que tienes una niña fantástica. Que nos la quedamos ya aquí en el programa. Sí, ya me adoptaron. Ya está. Y en Caracas mi tío, mis tíos, mis abuelos. Y ya la otra parte está en Estados Unidos, que por cierto los voy a visitar pronto. Así que bueno. Pues que nos vamos a ir todos en la maleta metidos y en el paquete de Joaquín. En mi paquete... Creo que debíais elegir otro sitio, ¿no? Oye, perdón. Es que no se puede con la altitud aquí en este hotel. ¿Verdad? Afecta a mi cabeza la altitud. No pasa nada. Sí, iré a saludar a tu tío. En Margarita voy a estar seis días. Bueno, Margarita es grande, pero... Yo estaré en lo que antes era el Hilton, que no sé cómo se llama ahora. Ahora es Benetur. Eso, ahí estoy. ¿Vosotros os dais todos los datos? No, Andrés, o sea... No, pues es que se va a ladar. Os dais los datos luego, tú le das las cosas para que lo llegue a la familia, vamos a ver. Y que nos va a presentar nuestra amiga Silvia, su invitado. Pues hoy os he traído a Rafael Molina, un pintor, además muy especial, porque sabe cantar. ¡Oh! O sea, como una chenicia de verdad. ¡Ay, qué bueno! Pinta divinamente, es un hombre que pinta uno de los pintores más... Más famoso que hay hoy en día en Málaga. Pero un día, en una fiesta, estábamos los dos hablando, empezó a cantar y de verdad que canta divinamente. No me digas. ¿Queréis que cante un poquito? ¡Hombre! Vamos a hablar de los... Ah, no, aquí no enseñamos los cuadros, sino los cantas. Él canta, él canta. Eso no vale. Rafael, está tocado. Había un cantante muy célebre, no era de tu época ni de la nuestra, Angelillo, no sé si la había oído nombrar. Angelillo. No. Era de otra época. De otra época. Y entonces, él canta por Angelillo. Sí, venga. Empiezo yo, ¿eh? Sí, 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 claro, todo tuyo, vamos. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que en el silencio se pierde. Con tu loca inmensidad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina y subí a la colina y allí me puse a llorar. Por el camino verde, camino verde que va a ir a la ermita, desde que tú te fuiste llorando de pena la margarita. La fuente se ha secado, la azucena está marchita. Por el camino verde, camino verde que va a ir a la ermita. Bueno, pero es que lo mejor de todo no es esto. Y yo estaba encantada porque es su canción. Linda, gringüe, es linda, camino verde. Camino verde. Es buenísimo. Muy bien. Fue dedicada. Y habéis cantado la canción precisamente a ella. Es buenísimo. Y nosotras siempre estamos de broma diciendo, por el camino verde. Bueno, buenas tardes, Rafael Molina. Bienvenido a la broma María Te Quiero. Buenas tardes, Patricia. De verdad que siempre es un placer tener artistas de la talla tuya aquí en este programa. Muchas gracias, Patricia. Encantado. En serio. Siempre, siempre te dedicaste a la pintura. Bueno, a la música ya veo que también, pero... Sí, en la música me gusta mucho. Lo que pasa es que la tengo como vocación. Para los momentos que tengo entre amigos, pues disfruto un poquito de esos momentos de copla, de flamenco y de la lírica. Pero yo desde la pintura empecé con 17 años. También estuve en la Escuela de Arte Aplicada y Oficio de Málaga. Después seguí mi recorrido artístico hasta empezar a comenzar a hacer exposiciones y desde entonces no he parado hasta ahora. Malagueño, ¿no? Nací en Córdoba. También soy paisano. ¿Dónde? Yo nací en la Reina Sofía. Me vine muy joven. Vamos, con meses. No llego al año porque mi madre sí es cordobesa y mi padre malagueño, pero tiró para Málaga. Entonces prácticamente me crié en Málaga, pero soy de nacimiento cordobés. De la tierra de Julio Romero de Torres. Y veo que tus cuadros tienen muchísimo realismo, ¿no? Sí, siempre me he sido un pintor considerado dentro del neorrealismo, que como me clasifican normalmente los críticos de arte, pero la pintura clásica ha sido un poquito el inicio de lo que ha sido mi pintura, lo que es mi tendencia artística. Aquel, por ejemplo, a ver si lo puedes poner para que lo enfoque el del violinista. Esta es una acuarela. Las obras que he traído hoy son todas colecciones privadas, lo que pasa es que me la han cedido para ser expuesta. ¿Se ve bien? Cuéntanos del violinista. Pues precisamente esto es un violinista de la calle, le pedí permiso precisamente para hacer la fotografía y de ahí he sacado esta obra, ¿no? Entonces tiene mucha fuerza, se ve. Lo que pasa es que está un poco bucólico para que no sea tampoco una ciudad y le da esa sensación de... Además se llama sonata al amor. Sonata al amor, qué bonito. El título de la obra. Este va para un museo. ¿Y con acuarela si hacen los detalles? Sí, bueno, es una acuarela un poquito más trabajada, aunque sigue teniendo un poco lo que es la técnica. Lo que pasa es que para que tuviera un poquito más definición, pues dentro de mi forma de entender la pintura, por eso es más definida, ¿no? Sin llegar tampoco a un realismo casi como lo que suele hacer en el óleo, pero sí tiene esas mezclas. Sí, esa definición mucho más clara. Este, por ejemplo. Y aquí tengo yo, por aquí. Ese es una mujer berebere, que precisamente ahora yo también voy a Marruecos dentro de unos meses, a la zona de Cabo Negro, y sí, ya tengo una manager, una manager artística que es de Marruecos, y nos iremos dentro de... para primero de año estaremos allí trabajando. ¿Y cuando te refieres a colección privada? Que es de un balancecito, que es una... ese cuadro ya tiene un propietario. O sea que ya los tienen. Sí, sí. Esos son obras ya... y como este, por ejemplo, de La Paloma también, en la cornisa. Yo me muevo dentro de la pintura, dentro de lo que es el realismo, pero neorrealismo porque no realismo, que es como que se estupea. Muy bonito, yo he hecho los deberes, y mientras Juan pone esa palomita... No, no, sigue, sigue, déjalo ahí, déjalo ahí, quieto, que quiero que lo vea ahí. Había un párrafo que me gustó mucho, que decía así, Las representaciones de Rafael Molina nos descubren esa emoción creativa que presentan las grandes obras en donde el dibujo, el color o la técnica no solo son decisivos, sino que también juegan un papel importante los sentimientos. El lirismo que hace que al espectador le sea más fácil vincularse a su obra. Sí, sí, entonces sí. Yo creo que de todo lo que he leído, y lo poco que había visto, me parece que ahí era un poco una especie de resumen de tu obra. Sí, de mi obra y de mi personalidad, porque realmente en cada obra deja uno siempre un poquito de tu corazón, porque son partes tuyas. Todas, como en una canción, como cualquier artista, como... Lo único que no sabe es llegar a tiempo a donde tú le digas. El GPS, el GPS. Esa también es una parte de muchos artistas. Pero yo solo soy muy puntual. Linda también tiene eso y ella no es... Bueno, sí es bohemia, tiene un corazón muy bohemia también. Me parece que sí, ¿no? Pues de verdad que muy bonitos, muy bonitas tus obras. Yo tengo una duda para las personas que saben cantar. O sea, ¿cómo ustedes se dan cuenta que son cantantes? O sea, porque claro, yo creo que todo el mundo va al baño y mientras te estás duchando, porque antes y todo el mundo, wow, que me encantó. Pero, o sea, ¿cómo ustedes personalmente descubrieron que servían para eso? Porque no sé si... La mayoría de los artistas de una época éramos artistas porque las mamás nuestras querían que fuéramos artistas. Nos cosían los vestidos, nos llevaban a los teatros y entonces al final nos llevaban de teatro a un teatro, de teatro a un teatro y al final terminábamos cantando, bailando y haciendo de todo. Y claro, a mí me ha gustado siempre... Yo empecé bailando, bailando flamenco. Lo primero que hice es bailar flamenco. Pequeñita, yo tenía siete años, ocho años. Qué mona. Y yo bailaba flamenco, pero bailaba, bailaba, bailaba. Una vez me contrataron para bailar en una kermés francesa en Tanger. Yo vivía en Tanger y había una kermés francesa en la iglesia Notre-Dame, Jeanne d'Arc, que se llamaba la iglesia. Entonces, bailé aquel día, bailé aquel día. Y se acerca a mí una señora, unos 40 años, y me dice... Toda de 40 hoy, pero bueno. Bueno, en aquella época. Y me dice, me dice... ¿Sabes bailar clásico español? Digo, no, nada más que bailo flamenco. Dice que yo soy profesora de baile. Era de la escuela de Pilar López. La gran Pilar López. Fue la primera bailarina. Y yo digo, pero yo no tengo dinero para ir a una escuela de baile. Dice, tú no me pagas nada. Yo te voy a dar las lecciones. Muy bien. Y ahí aprendí todo. Todo lo que supe después lo aprendí en la escuela de Mercedes Ruiz. Maravilloso, ¿no? Ya está. Y canté, bailé, hice de todo después. De todo, de todo. Sí, 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 te veo. Quiero progresar. Claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué es el cumpleaños de Silvia? ¿Cuándo? Cuando fue el cumpleaños de Silvia, le hice un apuntillo. Ah, bueno, qué susto. Clicar ahora, digo, ya no me voy a ponerlos a cantar rápido, ¿eh? No, no. Y entonces tengo una cosita que hice rápido. Aunque le esté haciendo un retrato a ella, al óleo, donde aparece... Esto lo saqué de un vídeo, es una escena ya bailando. Entonces... Oye, muy bien, muy bien. Es un apunte, eso está hecho con una acuarela. Es un apunte, sí, sí. ¿Tú lo habías visto? Una pena. Una pena, una pena, una pena. Muy bien. Lo que sí estoy haciendo un retrato al óleo, que para el primero de año lo tenemos ya terminado, y se lo entregaremos donde aparece, donde nació Tánger. Está haciendo un retrato al óleo mío y Tánger. Detrás, allí, ¿no? Vale, y Rafael, ¿algún nuevo proyecto, alguna exposición ahora? Ahora mismo estoy terminando unos encargos, unos retratos. De hecho, uno viene para Marbella por un cliente que tengo en Marbella, un amigo mío, muy importante, y dos retratos a parte y el de... O sea, importante también, trabajas por encargo también. Sí, 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 totalmente. Bien, entonces, tenemos un dato para que la gente se pueda poner en contacto contigo, en caso de que quieran. Vale, sí, sí. Lo que pasa es que a partir del año que viene comienza mi manager a funcionar con lo encargo de la cartera de clientes. Pero vamos, que sí, que no hay problema. Bueno, ponemos ahí un apunte por si alguna persona quiere... Quiere ponerse en contacto, por supuesto. Ponerse en contacto contigo para... Yo después hago exposiciones a nivel nacional con las mejores galerías que prepara exposiciones, que son parte de esta obra, que es lo que se suele hacer en una exposición de YouTube. Silvia, muchísimas gracias por traernos a Rafael. Sabes que aquí en Marbella Te Quiero apoyamos el arte, pero vamos... Me encanta, ¿cómo cantan los dos de verdad? El arte de la pintura y de la música. Muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí. Y nosotros seguimos enseguida, que nos queda muy poquito. Marbella Te Quiero. Marbella Te Quiero. Marbella Te Quiero. Marbella Te Quiero. ¡Aplausos para Marbella! Bueno, bueno, bueno. Y ahora nos toca la parte sexy del programa, porque no deja de ser una parte sexy esta. O sea, ha venido Ana María y nos ha traído ropa interior. Que ya de por sí, ella es sexy, imagínense la ropa interior. Ropa interior, linda. Pásale el micro a Ana María que nos cuente, porque... Bueno, la vez pasada fueron bikinis, trajes de baño, y ahora para este nuevo otoño, invierno, bueno, les traigo ropa interior sexy. Muy bien. ¿Y son diseños tuyos? Son diseños míos. Vale, entonces, a ver, nosotros mostramos todo. Y me parece que la lencería es una parte muy, muy, muy importante y muy femenina que todas las mujeres, ¿no? Tenemos que cuidar y tener impecable y bonita. Y ya está, porque no es solamente... Y renovar. Muy importante. Renovar, claro. Es renovar. Muy bien, renovar. Muy importante lo de renovar. No, no, pero tenemos una amiga que te decía otra cosa. ¿Cómo decía? ¿Qué decía? Que te decía Alicia. ¿Qué decía Alicia? ¿Quién sabe qué decía Alicia? Bueno, no decía que para hacer al revés. Eso es otra cosa que dice. Mejor no lo cuento. Sí, pero es tú. Eso es terrible. Tranquila. Nada, nada. Ana María, enseña. Cuéntanos, cuéntanos tu línea. Mira qué bonitas. La verdad que esto es espectacular. Bueno, ahora viene muy de moda los encajes. Bueno, siempre ha estado de moda los encajes, pero ahora viene con mucha fuerza. Los colores vivos, el velvet, los terciopelos, las cintas en terciopelo, también con cadenitas, brillantitos. Bueno, en Colombia la verdad es que somos un poco coquetas con ese tipo de cosas, de accesorios para la ropa interior. Y bueno, la idea es imponer esa moda sexy acá, acá en Europa. Claro. ¿Y qué es todo así? Bueno, tipo tanga, culote, me imagino que eso es. Es como... Allí en Venezuela también se lleva lo que es la braga... Hay bragaitas grandes que son bonitas también, o sea, que son muy elegantes. Pero, ¿se lleva también el culote y la tanga o...? Se usa mucho la tanga en Colombia, pero bueno, está también... También muy de moda el cachetero. ¿Qué le dice cachetero? Espera, ya está. Un momento. Sí, que es como... Sí, ya, yo entiendo lo del cachetero, claro, eso es como... No tapa completamente la nalga, la cuerda, sino la mitad. Y te hace como una formita así, como un corazón. ¿Ese es el cachetero? Sí. ¿Eso es culote? Bueno, sí. Nosotros lo llamamos aquí como un culote, ¿no? Y esta es como la tanga para nosotros en Colombia, el hilo. Sí, esa es tanguita, esta es culote. Chiquita, y esta que es un poquito más... Ah, bueno, está así igual. Pero mira, esta. Esta que parece un bikini. ¡Ay, qué bonito! Lidia, ¿qué opinas? A mí me gusta este estilo y también me gustan los chorecitos y los bikinis que son como estilo años 50 y 60. Eso me encanta este tipo de moda. Está como de moda. Sí, me encanta esa moda de retro, un poco vintage. Sí, porque, por ejemplo, quiero decir, lo que es la ropa interior, ¿qué cualidad crees tú que debe cumplir para ser algo... Pues... ...de bonito, o sexy, o erótico? ¿Cuál sería tu idea? Lo que es elegante, se debe sentir como una segunda piel y si estás en algo muy elegante, algo de gala, pues quieres tener una ropa interior súper fina. Hay ropa interior para cualquier diferente sentido, ¿sabes? Para hacer deporte, para ir de día. Pero, por ejemplo, algo elegante debe ser una lencería, ¿cómo se llama aquí lencería? Elegante, que se siente como una segunda piel, esa que no tiene... ¿cómo se llama? Seamless, que no tiene... No se ve, no se... Tiene marca, súper suave. Bueno, si tú te das cuenta acá... Ponle el micro. No se marca, no tiene costuras, entonces, pues, ni te va a apretar, ni se te va a hacer el gordito. Y muchas veces cuando tiene costura muy gruesa se nota en la ropa. En cambio, esto es ideal porque no... Claro. Pero digamos que cada modelo podría ser como para una ocasión, ¿no? Bueno, ahí tengo más modelos, pero... Porque, por ejemplo, esto es... ¿Esto qué sería? Por ejemplo, ¿para vestir con ropa de noche o algo sencillo? ¿De noche? Para un jueves, pienso yo. Para un jueves en la noche. Yo pienso que... Para todos los días. No, no, por... A Juan le gusta para todos los días. Eso es que quiere también decir. Porque uno tiene la ropa interior que siente muy, muy bien, muy sexy. Eso es todo el día, está muy, muy bien. Se siente bien. Se siente bien todo el día. Vale, o sea, que es importante... Por supuesto. Nosotros apoyamos que hay que vestirse muy bien por dentro. Y, bueno, y tampoco es solamente la mujer la que tiene que decidir o comprarse la ropa, ¿no? Vosotros, para vuestras novias o vuestras mujeres. ¿Qué hacéis que no estáis apuntando ya los datos de Ana María? Claro. Pero no hay que esperar ni al día de los enamorados, ni al día del cumpleaños, no, nada. Un paquetito, regalo y decir, mira, cariño, he pensado que esto vas a estar guapísima con ello. Y además a mí me va a encantar. Pues ya está, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo. Es súper elegante. Muy bonito. Ah, sí. Voy a usar en el día con una blusa medio transparente y queda... Súper sexy. Ah, sí. Mira la espalda, es muy, muy lindo. Y bueno... ¿Qué, cómo? En el próximo programa. Oye... Y bueno, estos bodys que están muy de moda, los bodys de encaje. Qué bonito. Ah, esto también para llevarlo... Sí, sí. Eso le gusta a Linda. Sí. Eso le gusta, eso le gusta, está bonito. A mí me ha gustado este. Este es precioso. Bueno, este tiene su tanguita compañera. Sí, sí, este me encanta, este me encanta porque es... Lo usan los tops, con la tripita al aire, para los vaqueros estos de... Divino. De Inma de la Riva o fantásticos. Divino. Bien, y todo esto lo pueden adquirir a través de internet. Son súper vestidores. Bueno, la verdad no los he subido a Instagram, a mi página, porque, bueno, me llegaron hace muy poquito. Te acaban de llegar. Exacto, sí, pero a mi número, mi número telefónico es 622-92-7000 y mi Instagram es amaaccesorios, ahí voy a subirlos. Tú sabes que te van a empezar a llamar por teléfono, ¿no? Llamen, 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 llamen. Pero es para accesorios. La verdad que son muy lindos, son piezas muy originales. Esto yo me acuerdo, yo me acuerdo que este accesorio también es de Ana María. Ese también es diseño mío. Ah, ¿que tú no estabas el otro día aquí? No. Pues tú tienes que ver unas preciosidades de accesorios que tiene Ana María. Pues yo lo que quería decir es que Colombia tiene esta fama por la lencería y la, ¿cómo se dice? Ropa de baño. Es que tiene unas telas preciosas y súper, súper buena calidad y se conoce por todas partes del mundo. Sí, la verdad es que, bueno, lo que tú dices, la calidad, las telas, los acabados, los diseños. Todo es muy, muy bien. Pues nos vamos a quedar con todo, nos vamos a quedar con los accesorios. Yo feliz que se queden con todo. Nos vamos a empezar a probar esto, pero será, pero será en el final del programa. Así que esto ya os lo contaremos la próxima semana. ¿Qué tal nos ha ido con toda la ropa interior? Vamos a quedarnos en reunión de chicas aquí y nos despedimos todos. ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! ¡Marbella te quiero! ¡Hasta la próxima! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!